En Windows como se instala un módulo de DCPAN y esta es la quinta vez que lo hago así que estoy ya un poquillo chingado vamos a ver si va esto de una vez una de las cosas que se puede hacer es buscar directamente la página web vamos a buscar por ejemplo un módulo para calcular fechas, data calc este módulo lo tenemos aquí y bueno, simplemente pinchándole no lo podemos descargar, dando aquí a download mirad que feliz está este hombre de haber hecho el módulo y bueno te descargas el fichero, lo podrías compilar lo podrías ejecutar, etc, etc el problema es que puede ser que tenga alguna serie de dependencias en este módulo, seguramente las tendrás y claro, eso te causaría una serie de problemas porque tendrías que buscar las dependencias e instalarlas y todo eso pero para eso está precisamente CEPAN CEPAN es un programita que se instala junto con el propio Strobe Repair y se ejecuta de la línea de órdenes tecleando CEPAN aquí lo tenemos vamos a ver si estuviera ese módulo ahí vamos a decirle y date que evidentemente tiene que estar porque ya lo hemos encontrado antes simplemente para que veáis la sintaxis de la búsqueda que es con una I y una expresión regular aquí además aparecen todos los que incluyen esas líneas o sea, esas letras, esos caracteres de date 2.2.calc y bueno, pues para instalarlo decimos install date calc esto puede tardar un rato dependiendo de las dependencias que haya que instalar vamos a dejarlo ahí por lo pronto además, bueno, pues como había cosas instaladas previamente pues las está borrando para hacer un poco de espacio voy a parar un poquitín hasta que acabe de ejecutarlo toda la instalación y demás bueno, vemos que después de instalar las dependencias bitvector y demás que por cierto, fijaros que chulos son los tests pues nada lo que hace es que crea todos los ficheros de instalación estas son las pruebas que comproban que efectivamente el módulo funciona correctamente en esta configuración si alguna de las pruebas no funcionara pues directamente se negaría a instalarlo os dais cuenta que bueno, pues ya lo acabo de instalar y ya lo tenemos instalado y disponible para todo el mundo para salir le decimos exit y bueno, esto también se puede hacer directamente diciéndole cpam pues algún módulo que queramos instalar por ejemplo pues un módulo que se me ocurre es moose un módulo bastante célebre para trabajar con con programación dirigida a objetos y bastante popular últimamente simplemente diciéndole el nombre del módulo sin decirle instal ni nada lo descargaría y le instalaría lo voy a dejar ahí porque esto va a instalar un montón de cosas y bueno, simplemente es para que veáis las dos formas de trabajar con cpam trabajando desde la línea desde dentro ejecutando cpam solo y simplemente diciéndole cpam y el nombre del módulo que queremos instalar aclarar módulo